FANTASTIC SHOW PRESENTA Camila Cabello le responde con groserías a James Carden La famosa Camila Cabello fue una de las invitadas de honor en el programa The Late Light Show Fue el conductor James Carden Quien se habría pasado de la raya con algunos comentarios que le hizo a Camila Cabello Pues recibió una respuesta a su visita de tono por la cantante Camila Cabello a sus 22 años de edad Ya se ha convertido en todo un éxito musical Tantos canciones como videos en YouTube Le han otorgado ganardones en los premios Grammy y hasta Billboard Awards Pues no hay que sorprender que el popular programa The Late Light Show por James Carden Le hayan invitado para hablar sobre su carrera artística Y además alguno que otro comentario extra Lo anterior fue lo que vivió en el programa The Late Light Show el 17 de Enero Donde Camila Cabello estuvo compartiendo el escenario con James Carden Quien le hizo varias preguntas subidas de tono Que al parecer no fueron del agrado exacto de la cantante de Señorita Pues sin dudarlo en ningún momento le regresó las palabras con la misma intensidad que recibió Camila Cabello se adueñó de todo el escenario al haberlo llamado viejito a James Carden Justo después de que este le faltó el respeto con varios insultos Vimos que se lucieron de la forma más natural y con un humo que se maneja The Late Light Show Pero algunos fanáticos de la historia grande de Fear Harmony no están tan seguros sobre la verdad de este video De igual manera Camila Cabello hizo que los espectadores y público en general se enamoren por su presencia Pues lleno de ritmo de escenario Lo que varios de sus 46.6 millones de seguidores en Instagram les parecía de lo más cool Ya que a su corta edad la cantante de Havana goza de una gran voz Y ese espectáculo en vivo es prueba de ello Por otra parte Camila Cabello es considerada una verdadera belleza frente a la cámara Con su carisma único que se lleva el público en general junto a su gran ritmo musical Así como su presencia en The Late Light Show con James Carden Es solo el comienzo de su gran traditora musical como cantante y solista Mismo que con el sencillo My on My Lleva poniendo a bailar a millones de fanáticos en todo el mundo en general Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Carto y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós